Inicialmente que Felipe Pau no debería volver, es más, no va a volver, él renunció. Alfaro dijo que habló con él y que en pocas la conclusión es, yo ya tuve mi tiempo ahí, acabó mi etapa, me retiré de la selección y no habrá poder de convencimiento que me haga regresar a la selección ecuatoriana de fútbol. Si no, yo creo que hasta con lo paternalista que es Gustavo Alfaro, que le gusta comunicarse, hablar con los jugadores, él ya habría logrado que Felipe Pau revierta su decisión de volver a la selección y toda la eliminatoria, él decidió que no, Copa América decidió que no, entonces yo creo que en primer lugar no va a pasar. Si es que pasara, mi postura sería que no es lo más saludable. ¿Se merece? Se merece en términos futbolísticos, en cuanto a goles, podría estar dentro del... Sería un convocado tranquilamente porque hizo goles con Lazio, en el lleno no le fue muy bien, pero hoy está en el Inter, en el puntero del Calcio, seguramente va a ingresar a los 60, 70 minutos y ahí vamos a ver de qué está hecho Felipe Pau. En el presente presente se puede discutir la presencia de Felipe Pau o no, en cuestión futbolística de él netamente, porque no es que le está rompiendo tampoco. Pero yo creo que, olvidándonos de la renuncia previa de Felipe Pau, es un jugador que calzaría muy bien a un equipo que está totalmente armado, que juega lindo, que crea bastantes opciones de gol, opciones de gol que han sido, yo creo, muy bien aprovechadas por Estrada, yo lo reconozco, pero asimismo han existido otras ocasiones de riesgo en las que Estrada o el mismo Engner han quedado debiendo y uno ha dicho ahí, nos falta un Tindelgado, otros se han animado a decir, nos falta un Felipe Caicedo, yo creo que sí, no creo que él también, no creo que venga y acierte todos los balones que tenga, no, también va a fallar y le van a decir, este Felipe Pau parece el Estrada, van a decir en pocas, pero también tiene él esa calidad en esos últimos metros, esa jerarquía y el conocimiento de tantos años jugando al fútbol en Europa, de, por ejemplo, la segunda que tuvimos contra Perú, la de Estrada, por ahí Felipe Pau, la emboca, puede que sí, puede que no, sería un aporte súper interesante de Felipe Pau a esta selección que ya está armadita, porque hemos dicho, nos faltan delanteros, si nuestra Estrada, ¿quién? Si nuestra Estrada y Engner nos quedamos ahí en el limbo, Jorcaev es todavía joven, el Tindangulo está perdido, Jorcaev que va a salir de liga, que se va a Jules, ya lo vamos a hablar, pero en sí es, podría calzar, en el mejor de los casos, en el peor, puede venir a dañar el Camerino, y eso sería lo injusto, ¿no? Que se le lleve al Mundial a un jugador que no formó parte del proceso, y ahí viene, y no por mala onda de Felipe Pau, porque Felipe Pau puede venir con toda la onda del mundo, ser guía para los chicos, ser pana, amigazo de los jovencitos, meterse en el grupo, bailarse los achocos en el jacuzzi, cualquier cosa, viene Felipe Pau, es el que pone la flash memory, el que conecta el Bluetooth, cualquier cosa, él se hace dueño del equipo, pero, así mismo, por más buena onda, el momento que él se incluya, no siendo parte del proceso, que fue un proceso difícil, y que en momentos el barco se hundía, así mismo, como siempre reconocimos, que tenemos una buena camada, ya vimos desde el partido con Colombia, el segundo partido, seis, aún dijimos, esto promete y mucho, después de tres, cuatro meses en la Copa América, queríamos incendiar todo, queríamos incendiar todo, entonces, este proceso ha sido complicado, y ahí pueden venir los celos de los jugadores, él no hizo nada, y hoy le está quitando el puesto a uno de los que sí formó parte, entonces, yo creo que lo más sano es que Felipe Pau no venga, y futbolísticamente sí es una tristeza no ver cómo Felipe Pau pudo funcionar con esta selección, no lo vamos a ver, ni presenciar, no creo que ocurra. ¿Sabes por qué yo lo he...